Hasta la próxima, a ver cuándo regresamos. La neta, te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar, güey. Primero digo, como te dijo, ojalá puedas ir a México. Primero digo, lleguen con bien, todo bien. Está bien. De verdad, muchísimas gracias a Jonathan, a Jansi, a Nano. De todo corazón, que ellos nos movieron mucho. Bye. Llegó el momento de despedirnos de esta bonita casa de vlog. Ya llegó el momento de despedirnos de El Salvador. ¿Cómo te sientes? Me siento muy triste. Fíjate que esta casa vio todo lo que, cómo convivamos con toda la plaga. Con Nano, con Chimirrin, con Joelito. Sí, sí. La neta, vamos a extrañar todo esto. La cocina. Sí, sí me siento yo cada vez cuando voy a ver aquí y me regreso. Sí. Voy a entregar los tacos y yo. Estamos muy tristes, pero también estamos contentos porque conocimos mucho de El Salvador. Nos despedimos de la casita de vlog de El Salvador 4K. Muchas gracias a Jansi, a Camarón. Y pues, vamos a regresar, van a ver, vamos a regresar. Aquí están nuestras maletas. El paul está desvelado. Gracias, Nano, la verdad. Se te agradece. Y pues, ahora sí, nos estamos despidiendo a la sede de El Salvador 4K. Hasta la próxima, a ver cuándo regresamos. La pasamos muy bien. Gracias, Jansi, Camarón, a toda la plaga. La verdad, estábamos bien contentos de haberla pasado con todos ustedes un mes, 30 días. Ahora sí estamos despidiendo a la sede del 4K. Es día de descanso, pero ya ellos nos dieron la despedida del día de ayer. Sí, estamos muy tristes. Por favor, está allá ahorita, allá en la camioneta. Y pues, vamos a continuar. Vamos a mostrarles un poquito de nuestro viaje de regreso a México. Porque pues, ya llegó el tiempo de ahora sí de partir a México. Pero vamos a regresar, van a ver. Ahorita ya nos vemos en el aeropuerto. Ya llegamos al aeropuerto. Te quedaste dormido, ¿ah, po? Sí, me dormí todo el camino porque tenía mucho sueño. A bajar las maletas, ¿eh? No, no, déjame bajar. Ana, saludos ahí a su hijo. Tienes que llegar allá. Sí, a ver. Tienen que llegar todos. Tienen que ir todos. Tienen que ir todos. Tienen que ir todos allá. Guay. Muchas gracias, güey. La neta, te vamos a extrañar. Pero tú, ya sabes, si quieres llegar allá a tu casa. No, ya sé. Ya, ya sé. Muchas gracias, muchachos. Te vamos a extrañar, güey. Qué bonito huele siempre, mano. Pero aquí, allá, ¿no? Sí, muchísimas gracias, mano. Está bien, ¿no? ¿Qué fud? Sí, no. Sí, sí, sí. Muchísimo. Te vemos, canoso. Viejito. Ya, te hagan más viejil, viejito. Sí, muy brilloso. Bueno, pues, ahí con cuidado. Sí. ¿Por qué cogemos en un mesón? Sí, güey. Sí, güey. Sí, ya está, nano. Sí, que te vea bien. Sí, que te vea bien, güey. Sí, nos vemos, nano. Que te vea bien. Cuídate. Ay, lo más triste. Y pues, bueno, Paul, ya estamos adentro del aeropuerto. Ajá. Está un poquito tranquilo ahora, Paul. Me siento asustado. No hay nadie, no te creas. No, no, sí, había mucha gente. No, sí. Nunca habíamos salido hasta ahora. No, fíjate que ahora nos venimos con mucha anticipación para evitar tráfico. Ponchada, accidente. O algo, nos venimos con mucho tiempo de anticipación. ¿Qué sientes? Pues, nostalgia por los recuerdos que quedan aquí, pues. Sí. Pero pronto volveremos. Es que yo nunca he usado una máquina de estas. Ay, Paul. Uno a cincuenta, uno y un cora. Dos coras. Se ve que no sale de su casa. En México también hay un montón de estas. Sí, pero nunca las... Nunca. Nunca me alcanza el barro. Mejor vas al OXXO a comprar. Sí, más económico, a la tienda. No, es lo mismo. No, a ver, salen más caras en las máquinas. Solo billetes, acepta. No te creas. No, sí, dale, monedas también. Un dólar. Wow, son cuarenta pesos. Son los tranqui. No son cuarenta pesos, son treinta. El dieciocho. Ni que no supieras, Paul. No, no sé. No, chetos, queso. Y aquí sí están llenos. ¿No chetos? En México no. Está lleno de aire. No, que sí tienen. En México sí venden más aire. Fíjate, aquí son más honestos. Entonces, en México es puro aire el que te venden, ¿ah? Sí. Ahí sí, les digo. No compren papitas en México porque venden puro aire. Puro aire le echan, puro aire. Aquí sí está llena. No siento que me hayan estafado. Fíjate, Paul. Y don Héctor. Fíjate. No pudimos despedir a Kevin personalmente. Pero aquí está. Pero aquí está, mira. Miren. Saluda a Kevin. A todos, a todos. ¡Eh, qué onda! Saludos a todos. ¿Cómo estábamos? Estamos activos, estamos activos. Cabe recalcar que Kevin nos ayudó muchísimo y nos sacó a varias partes. Y desde la primera vez que lo conocimos, siempre ha sido buena persona con nosotros. Sí. No más que esa vez, pues, no quedamos a despedirnos. Se fue antes, pero lo bueno que ya existen las benditas redes sociales. Un ratillo que no te veíamos y se te extraña. Casi una semana ya, ¿eh? No, pe. Igual, igual, amigo. Ustedes saben que somos bien, como sea, bien apegados para tu papá, la mía Blanquita. Y ustedes somos bien, así, bien apegados, ¿eh? ¿Cómo estamos, don Héctor? Sí, ¿cómo estamos? Aquí estamos, mira, la mía Blanquita también, mira. ¡Hola! La neta, sí extrañamos, güey, que fueras a visitarnos en las noches. Sí. Ojalá, eso te iba a decir, ojalá primero Dios pueda ir pronto y estar por allá y darnos un tour. Y también dale, dale unos videos chingones a la gente, como dicen. Oye, de verdad, para la gente que no sabe, Paul. Kevin tiene un canal ahorita. Nómbranos cómo se llama tu canal para que te vayan a seguir. El canal aparece como Josué Morales. Ahí estamos yo, la verdad, ya te voy a contar para qué son cosas que uno a veces quizás no tiene preparado o algo, pero yo desde el primer día que tiré el primer video, antes de que saliera, dije, bueno, mi Dios, porque yo me senté ahí en la cama, bueno, mi Dios, en nombre tuyo va el primer video y todo este canal. Y gracias a Dios la gente me ha apoyado, me ha estado mandando mensaje, me ha estado un apoyo. Y la verdad que es una bendición y vamos para el arte y todo, ojalá que todos logremos lo que queramos. Sí, exacto. Así que... Vayan a apoyarlo porque ha sido un muy buen amigo también. Sí, vayan a apoyarlo en su canal de YouTube como Josué Morales. Suscríbanse y vean todos sus videos también para que... Como se los decimos aquí en el canal, dejen sus likes, suscríbanse y activen la campanita. Sí, para que les llegue la notificación. Ajá, exacto, exacto. La verdad te vamos a extrañar, güey. Igual si regresamos a El Salvador, ahí te vamos a visitar. Sí, te vamos a visitar. Sí, no, güey, igual ojalá, primero Dios como triunfo, ojalá pueda ir a México. Primero Dios llegue con bien, todo bien. Está bien, y vayan a seguirlo, porfa. Nos vemos. Igualmente. Ya, nos vamos a volar. Adiós, Kevin, cuídate. Bueno, es que ya no alcanzamos a despedir a Kevin y pues sí quería despedirse de nosotros siquiera por videollamada. Kevin, como sea, es un buen chavo, buen amigo. Él nos visitaba en la noche, todas las días. Sí, iba a tomar café. Sí, pero bueno, ahí vayan a seguirlo a su canal y suscríbanse y vean sus videos para que lo apoyen también. Y ahora sí ya nos subimos al avión y ahora sí ya vamos a México. Otro vuelo más. Fíjate, Paul, que ahorita que me subí, sentí como que se haya pasado así el tiempo, así rápido. Me acuerdo cuando me estaba desabrochando. Cuando llegamos. Me estaba desabrochando esto y ahorita me... De hecho, le grabamos ahí también, esos pedacitos. Pero bueno, ya vamos de regreso. Se pasaría rápido el tiempo, Adán. Muy rápido. Fue una buena aventura en El Salvador, la verdad. Sí, muy, muy buena. Ya en el recuerdo. Ahorita ya vamos de regreso de todos modos a Ciudad de México. Y de ahí, pues, a Vallarta. Nomás que tendremos que hacer una escala como de tres horas. Tres horas, más o menos ahí. Así que igual nos vemos, yo pienso, en el aeropuerto de Ciudad de México. Así es que llegamos. Adiós, Salvador. Si no, no existe ese video. Adiós, Salvador. Adiós, adiós. Bye. Y como pueden ver, ya llegamos a Ciudad de México. Pero nos tocó bajar por unas escaleritas. Y ahorita vamos a agarrar lo que es el bus. Y pues aquí está el avión. Ahora sí, ya vamos a ingresar a un camioncito, a un bus, como lo pueden llamar. El Paul viene allá arriba. Vamos a esperarlo, a ver qué. Como pueden ver, qué chulada de avión. Es el que nos trajo de El Salvador hacia México. Casi no se ve. Incluso, nada más que estoy esperando, que nos subiera a este o al de atrás. ¿A cuándo subimos? No me bajamos del avión. No me escuchas tú, pero de seguro nos están cruzando las voces. ¿A este? ¿Sí cabemos? Qué bonito es ver el avión en el que venimos, Mario. Sí, a esto sí. ¿Primera vez o segunda vez que hacemos? Yo segunda vez. ¿Segunda? Yo sí. En el camioncito, pues. Segunda vez. En bus. Como pueden ver, pues todos van parados. No hay asientos, no hay nada de esto. Aquí te lo grabamos ya que hacemos en el aeropuerto. Sí, claro. En la terminal 2, pues, que es a donde vamos. Sí, se me hace bien cómico que todo es más cuadradito. Lo bonito, a mí me gusta bajar así porque se ve, este, pues, bajamos al aeropuerto a lo que es donde está al lado del avión. Es que está chido ver el avión bien cerquita. Sí, sí, está más chido. A mí me gusta mucho bajar así. Y ya llegamos ahora sí al aeropuerto. Y ahora sí a comer porque tengo mucha hambre. Más que antes de volar a Puerto Vallarta, vamos aquí a comer unos nutrientes, comida muy nutriente, que es el hot dog. Claro, no puede faltar la Pepsi, la Coca-Cola y una mini pizza porque no había pizza grande. No más que no sé si vaya a salir igual de mala que la vez pasada que estaban aquí. Yo no creo, yo pienso que fue mala suerte la vez pasada porque estaban ricas también. Sí se ven ricas, ¿ah? Todas las pizzas son buenas. Y el lobo no puede faltar, es pura comida y nutriente. Si es nutriente, tiene pan, jitomate, cebolla. Y salchicha. Y salchicha. Como pueden ver, aquí ya estuvimos nosotros cuando recién íbamos para El Salvador. Ya extrañamos a La Plaga, a Jack y Wendy, al dog, a Chad, a todos en general. Ya los extrañamos y yo la neta quería llorar en el avión, pero me detuve. Yo sí lloré. Porque sé que vamos a regresar o nos vamos a encontrar en alguna parte de México. Pues ya casi sale nuestro vuelo, ya estamos a punto de ir a buscarlo. Pero antes tenemos que comer y a ver si lo alcanzamos porque nos faltan como media hora para ir a bordar. Ahí se alcanza a ver la ciudad. Ya está siendo de noche. Sí, ya está siendo de noche, miren. Los voy a mostrar acá a este lado. Están todos los aviones aquí afuera. Y ya como pueden ver, ya está oscureciendo. Ya que llegamos a Puerto Vallarta, ya desgrabamos ahí cuando ya llegamos. Primeramente Dios. Pues vamos a comer, Paul. La neta, ya hace hambre. Y el vuelo se nos va. Y el vuelo se nos va. Así que apúrale a comer, Paul. Estoy en tu maleta. La tuya llegó. La tuya llegó, falta otra. Falta la tuya. Falta la mía, no sé si la he mandado. ¿Crees que no? No, no creo. Si ya llegaron tres, yo pensé que tiene que llegar la granota. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Qué alivio para Mario. Yo pensaba que no había llegado, estaba asustado. Y pues ya aquí vamos a recoger la maleta. Ahí está. Ahí está. Fue la última. Ah, pero no les hemos dicho. Ya estamos en Vallarta. Ya estamos. Aquí es el aeropuerto de Vallarta. Llegamos a casa. A casita. A ver, Paul, te voy a preguntar. Triste. La verdad sí, sí, yo estoy triste. Sí, no, no. La neta. O sea, una... Las dos emociones juntas. Dame, dame una conclusión de tu viaje. ¿Cómo que te pareció? Una conclusión de mi viaje me pareció lo mejor. Ya que todos los meses estuvimos muy, muy activos. Y como ustedes lo pudieron ver también los videos, estuvimos muy activos. Imagínense el detrás. Lo activados que estuvimos para darles contenido a diario. La verdad, no descansábamos nada por darles videos diario. Incluso teníamos que salir de lado a lado y... Pero... Fuera de... Era nuestra misión. Exacto. Era nuestro esfuerzo para que también ustedes nos vieran y aprovecharan un poquito como que estuvieran con nosotros de viaje. A ver, papá. Dame una conclusión de todo tu viaje. ¿Qué te pareció? Muy fabuloso. Todo espectacular. Estuvimos con nuestra familia de 4K, Salvador, que es la mera mera. Con familia. Nosotros allá la que nos apoya. Nano. Yo vengo bien contento. Además, tú dame una conclusión de tu viaje. También estuve contenta y pues gracias a todos allá por recibirnos y por atendernos y por todo. La última conclusión mía, que de verdad muchísimas gracias a Jonathan, a Jan, sí, a Nano. De todo corazón que ellos nos movieron mucho. Agradecerles a ellos que se hizo posible conocer aún más. Y Jonathan nos apoyó con pues dónde quedarnos a dormir. No nos faltó un techo ni comida. Nano nos movió. También muchas gracias a Jackie, a Wendy, al Doc, a todas las personas. Mario, si se me olvida mencionar a alguien, también a Charlie Ventura que nos movió por Guatemala. A todititos completos. Hasta ustedes que estuvieron activos viéndonos en los videos. La verdad, también mi conclusión de mi viaje es uno de mis mejores viajes. Hubo demasiadas experiencias. Sí, en tan poco tiempo. Sí, en tan poco tiempo. Tratamos de estar al 100% grabando diario para ustedes. Este, no es la última vez que lo vamos a hacer, lo vamos a volver a hacer. Vamos, tenemos pensado volver pronto. De todos modos, ya saben. A nosotros les informamos cuando volvamos o cuando no. Si se puede o si no se puede. Pero Mario, ya cayó la noche, ya cayó nuestro día. Pues ya se nos acabó este viaje, Mario. Así que espero les haya gustado todo esto. Exacto. Esperamos les haya gustado este viaje. Si no han visto los videos, todos los que hemos hecho del Salvador, vayan a verlos. Yo pienso que aquí vamos a finalizar este video. También recuerden, por favor, siempre, 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 dejen su like. Y suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, Instagram y a TikTok. Exacto. Y a todas las redes sociales. Ahí con varios bichos del 4K. Sí, exacto. Les doblamos. Y, por favor, nos vemos hasta el siguiente video. Muchísimas gracias a todos. Aquí nos acabamos porque vamos a seguir subiendo videos. Exacto. Así que. Bye. Hasta el siguiente. Bienvenidos a México. Exacto, hasta el siguiente video. Porque seguimos con los videos. Exacto, vayan a verlos todos. Chau.